¡Suscríbete al canal! Bueno, teniendo en cuenta que no tenemos munición apenas con Rebecca, bueno apenas, estamos completamente tiesos de munición, solo tenemos esto, pero esto va a ir con Billy, ahora vais a ver por qué, si tenéis munición, aunque tengáis munición de pistola, granadas, en fin, si podéis pasárselo a Billy pues id a ellos chicos, vale, pasárselo todo, la cinta, bueno si queréis dejarla por aquí, la soltáis, si no pues os la lleváis con vosotros, bueno. Bueno, pues vamos a avanzar por esta puerta, vamos a ver qué es lo que sucede a continuación, que para mí esta es una de las partes más difíciles y más difíciles, y más difíciles, ¿no? Y si posible más difícil todavía, en fin. A ver, ¿qué tenemos? Un conducto, un agujero, una rejilla, bueno. Rebecca podría alcanzarla si se suben los hombros de Billy, ¿impulsar a Rebecca? Pues sí, venga, vamos a ello, a ver. Vamos, venga. Veamos. Algo ha visto, algo ha visto que no mola, ¿verdad? Hostia, tío, pues no, no mola, es verdad, ¿eh? Vale, bueno, ya tenemos aquí algo en clave, ¿no? Esto es una especie de sala de torturas. Donde afortunadamente no hay nadie. Todos los que hayan sido torturados están fuera de aquí, perfecto. Bueno, podemos comprobar que no hay nada, ¿no? No hay mucho que ver, simplemente cogemos esto, este documento, que nos habla sobre algo importante. Una pista, una pequeña pista que tenemos que tener muy en cuenta. Nos habla del generador, bueno. Pasamos página, 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 aquí atrás, vemos que pone esto. Hay que poner el indicador en 70 para salir. Nos quedamos con ese numerito. Y ahora lo tenemos que poner... Joder, es que da mal rollo esto, tío, ¿eh? A ver. Debe ser algún tipo de instrumento de tortura. Los bordes están llenos de sangre. Bueno, nada, vamos a dejar ese velado. Y nos acercamos a este panel. Es un panel, tal, tal, para controlar el suministro eléctrico. Vale. Ajustamos el panel y ahora tenemos que poner el indicador de presión en 70. Vemos que está... Bueno, la flecha roja empieza justo ahí, en 70, ¿no? Y ahora tenemos que mover los botones estos arriba y abajo hasta que la presión quede en 70, chicos. Vale. Cinco veces los pulsamos arriba y abajo hasta que esto quede en 70, ¿vale? Os voy a decir la combinación que es dos veces arriba. Para que no estéis aquí todo el tiempo intentando averiguar cuál es. Pulsamos dos veces arriba. Una vez abajo. Y otras dos veces arriba. Y ya tendremos esto hecho, ¿vale? Esto me recuerda... No viene a cuento, ¿vale? Porque sé que no viene a cuento. Pero los que ya he jugado a la segunda entrega de la saga de PSX. Es decir, Resident Evil 2. Una de las mejores entregas. Ahora me gusta, ¿no? Pues esto... Bueno, me recuerda mucho a ese juego, ¿no? Porque hay cierto momento en el que tenemos que también hacer algo parecido. Pulsar los indicadores de presión. De una forma exactamente igual, ¿no? Pulsando botones arriba y abajo. Me recuerda mucho a eso. No sé por qué. Me ha venido a la mente la verdad. Pero, en fin. Nada importante, ¿no? Tampoco qué decir. Hostias, tío. Hostias. Cómo mola ese bicho, ¿eh? Joder. Hostias, tío. ¿Verdad? ¿Verdad crees que esto sea la verdadera identidad de ese chico joven joven? No, imposible. Pero si, de alguna manera, es verdad, entonces Umbrella será terminada. Si la vieja conspiración contra el Dr. Marcus se reveló, la carrera de Spencer será terminada. No, no, también nosotras. Así, el tiempo ha llegado al final. ¿Qué vas a hacer? Voy a decir simplemente adiós a Umbrella. La arma biológica que utilizando el T-Virus ha casi llegado a completar. Nuestra única tarea permanente es para obtener datos de combate. No puedes ser seriosos. No puedo abandonar mi trabajo. Tengo terminado la investigación sobre el T-Virus, pero necesito un poco más tiempo para completar el más poderoso G-Virus. No puedo abandonar el T-Virus. No puedo abandonar el T-Virus. No puedo abandonar el T-Virus. No puedo... ¡Déjame! a intentar hacer eso, vamos a intentar salvarla, que nos pide ayuda a la pobre por la radio, así que vamos a ello, chicos. Bueno, comienza lo difícil, ¿no? Porque esos tipos que hemos visto antes, que eran como monos, han salido, ¿vale? Afortunadamente hay pocos. Aquí ahora sale el primero, pero podemos esquivarlos rápidamente si pasamos de largo, ¿vale? Os aconsejo que lo hagáis, es decir, no os entretengáis con estos tipos, porque os van a dar bastante por culo. Son muy resistentes, muy rápidos, muy ágiles, y bueno, os van a dar muchos problemas a la mínima, ¿no? Así que vamos a entrar aquí, en esta habitación. Vamos a coger munición, y bastante, además, que en esta habitación hay mucha munición. Y como no, zombies estando por culo. Vale, fijaros ahí lo que tenemos, ¿eh? Vaya regalito, tío. Tres cargadores de munición, joder. A ver, pues venga. Ah, vale, estamos sin munición de pistola, perfecto. Vamos a ver, pues vamos a gastar esto. Este, a ver, a ver, a ver, a ver. Por el amor de Dios. Venga, tío, te he quemado. Venga, muérete. Venga, tío. Tomar por culo. Vale, un trofeo. Por quemar a un zombie, supongo. Bueno, vale, a por este. Venga, tío, Billy, ¿qué coño haces, tío? Bonita forma de gastar un cóctel. Joder. Vale, otro trofeo. Joder. Dos por uno, tío. Vale, cogemos esto rápidamente. Recargamos y usamos la pistola. Vamos a ver. No hay nada más, ¿verdad? No, vale. Bueno, cogemos esta munición de escopeta. Y ahora, esa puerta, que ya hay que veis, tan bonita y tan maja, que nos está esperando para ser abierta, pues, dejarla, vale. Dejarla, porque esto, bueno, lleva donde estaba antes Rebeca, que es justo donde se ha caído. Vale, y ahí no hay, bueno, más que los monos esos que hemos visto antes, vale. Estaría el documento que hemos escogido con Rebeca, en tal caso, si no lo habéis escogido con ella, pues, con Billy podéis obtenerlo, vale, pero lo lógico y lo recomendable, pues, es cogerlo con Rebeca. Con Billy no, porque ahí es una forma un poco, digamos, peligrosa de poner a Billy en peligro, ¿no? Joder. ¿Qué me has tocado, tío? ¿Qué me has hecho? La puta araña. Quita, bicho. Bueno, a ver. Tenemos, tenemos que entrar por, eh, la parte de abajo. Es decir, hemos visto también que se han quitado los vapores de la sala que estaba por aquí cerca, ¿no? Ya podemos seguir por el... al norte. Así que, vamos a ello. Anda, un zombie. Anda, mira. ¿Y este capullo que me ha llegado aquí? Hostia, estoy rodeado, tío. A ver, que me acabo de tomar un Sprite, por favor, no quiero tomarme otro, eh. Más que nada, ¿por qué no tengo? A ver si puedo esquivar los cabrones. Atrás, Billy, atrás. A ver. Venga, caballero. Y me muerdes, tío. Venga ya. Joder. Vale, por aquí. Vale, tenemos dos plantas. Vamos a coger una. Que sí, Rebeca. Ya voy, bonita. Aguanta un poco. Espérate. Estoy de camino. Vamos a ver. Por aquí. Antes de entrar. Importante. Un punto muy importante. Equipar rápidamente la escopeta, ¿vale? Antes de entrar en esta habitación. ¿Por qué? Pues vais a verlo ahora. Nos salen otra vez estos tipos tan odiosos. Los monos estos. O los... Lo que coño sean, ¿no? Y nos salen tres. Ahí están. La mejor forma de combatirlos es esto. La escopeta, ¿vale? Otro más. Tiro al bicho. ¿Qué cojones? Hay otro feo más raro, tío. Vamos, hijo de puta. Tomad vuestra ración. Los odio. Es que los odio a estos tipos. Vale, Billy. Cuidado. Ahí, ahí. Vale, han muerto los tres. Perfecto. Vale. Escopeta al canto y ya está. Muy bien. Vale, esto vamos a dejarlo para otro momento. Esto es una especie de puzzle, ¿vale? Hay que pasar por aquí antes haciendo una especie de puzzle. Vale. Con estas... Estatuas tan bonitas que tenemos aquí. Pero... Vamos a dejarlo que Rebeca está antes. O no. ¿Quién sabe, no? Igual está antes esto. Pero bueno. Vamos a... Hacer lo correcto y ya está. Vamos a coger esto. Y aquí está Rebeca. En esta habitación. Bueno. ¿Por qué poco, eh? Menos mal que está aquí... Está aquí Billy, tío. Gracias. No mencionarlo. Solo mantendrán a mi mano. Nos prometimos cooperar con los demás. ¿Recuerdas? Esto es Rebeca. Over. Rebeca. Esto es Enrico. ¿Has conseguido encontrar Cohen? Over. Rebeca. Respira. No, señor. No he encontrado todavía. Voy a seguir buscando por él. Over. Rebeca. Mi primer misión, y ya he disobeyed orders. Mucho para mi gran profesor de la ley. Oh, bueno. Probablemente no vivir mucho tiempo para preocuparte. Billy, solo necesito saber. Solo necesito saber la verdad. ¿Has matado 23 personas? No voy a juzgar. Solo necesito saber la verdad. No voy a juzgar. No voy a juzgar. No voy a juzgar. Nosotros nosotras 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 a la África. Para intervenir en una guerra civil. Nosotros nosotras 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 nosotras. Es de que se caiga una escena de algún guerrilla de los guerrillas. Locada profundo dentro de la lluvia. Pero la salvación estaba cerca de nuestro punto de entrada. Algunos murieron de la lluvia. Algunos fueron matados por el enemigo. En el final, solo cuatro de nosotros sobrevivimos. Solo... no había salvación guerrilla. ¿Qué significa? Los idiotas que nos llevaron a operar basado en la información falsa. Pero no podíamos volver a casa con la mano, no. Nuestro líder nos pidió atacar una ciudad inocente. ¡Sos de ellos! ¡Habrán todos los que! Por favor, señor! ¡Cease de la lluvia de pronto! ¡Centra ellos! ¡Habránlo! ¡No! ¡No! ¡Para! ¡Para! ¡No importa más! ¡Esto fue entonces, esto es ahora! ¡Ahora! ¡Para! 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 Dice... ¡Me muere! ¡Más mi gente crea que has matado a los MPs en la van! ¡Pero no lo creo que lo lo hicieron! ¡Esosilleros con los zombies, ¿verdad? Cuando atacaron la van, puedes escapar. ¿Es bien? Qué cachondo, ¿no? Joder, nada, he matado 23 personas Nada, ¿por qué? Porque me doy la gana, no pasa nada La vida sigue, nada, bueno Como el que atropella a alguien y se da la fuga, ¿no? Nada, no pasa nada, la vida sigue La vida continúa, ahí Billy, joder tío, qué bueno eso En fin Escena más que Bueno, más queda que pensar, ¿no? Todo el pasado de Billy Por qué mató a las 23 personas Lo que comentó al principio del juego, ¿os acordáis? Aquí lo explican un poco, pero bueno En fin Lo he hecho, hecho está, según él Bueno Vale, ya tenemos aquí nuestra compi de vuelta Perfecto, a ver, aunque está, es igual Rebeca, supongo, ¿no? No seas tan amable de darme Más cosas Vale, está igual, sí Pues venga, por aquí Vamos a dejar, como os he dicho antes, lo de las estatuas Para otro momento Seguramente para ahora Ahora después, quiero decir Bajamos por aquí Con mucho cuidado que hay más arañas Más arañitas ¿Verdad? Sí, ahí están Vale, vamos a pasar de largo Y entramos por aquí No, espera, espera, espera Por aquí mejor Por esta puerta Que es más segura Ahora vais a ver por qué Vamos a dejar aquí a Rebeca solo En esta habitación Vamos a explorarla para luego A ver Ahí Venga ¿Qué te acita? Sin moverte Y ahora con Billy Vamos a explorar la otra habitación La otra puerta que estaba ahí Vale A ver ¿Qué tenemos? Bienvenida Dos Dos cucarachas Se están comiendo algo Vale, están ahí Entretenidas Hostias Vamos a ver Hay algo al fondo Vamos a cogerlo rápido Venga A ver, no molesto Perdonad Perdonad Que cojo esto y mojo Encima no puedo No tengo espacio, tío Joder ¿En qué momento, Billy? Te pones aquí a A quitar cosas, tío Vamos Coño, venga Coge esto La llave La llave La llave Vamos Vale Es curioso A estos tipos parece que estaban protegiendo la llave, ¿no? O sea, en lugar de De comernos Nada más entrar Nos comen cuando intentamos coger la llave, tío Vamos a ver ¿Qué importancia tiene esta llave para el juego? Vamos a ver Una puta llave Es muy simple, tío Parece la llave de un garaje Parece mi llave, tío De casa A ver La llave de una taquilla Vaya, pues No sé Igual esos tipos han dejado algo en las taquillas Algo que les pertenece Vamos a ver qué es Es que es curioso, eh Es que me toca los cojones, tío No nos atacan nada más vernos Y nos atacan cuando Cogemos la llave Vamos a ver Hostia, aquí hay mucha munición Perfecto Vale Venga, más munición Perfecto Más por aquí Y más por aquí A ver ¿Esto qué es? Está cerrada Vale Momento de utilizar esto ¿Qué contiene dentro? Vamos a ver Igual contiene algún amigo, ¿no? De los que hemos matado Bueno, los que se han quedado ahí Vamos a ver qué es ¿Qué es esto? Una caja Una caja Una cajita A ver ¿Qué contiene esto? Vamos a ver Hace falta una combinación para abrirla Si se mira de cerca Tienen los números 385 grabados A ver Un poco de zoom Si se mira de cerca Tienen los números 385 Pues o yo estoy bizco O no veo absolutamente nada, tío ¿Qué opináis, chicos? ¿Qué veis vosotros aquí? ¿No veis nada, verdad? No se ve nada, tío ¿Dónde coño están los números? No sé si voy a tener que preocuparme Porque no veo una mierda De los números, ¿no? Aquí no hay nada, tío No, es que no se ve, tío No se ve Una de dos O están dentro del maletín Una vez se abren Pero eso ha sido un poco absurdo, ¿no? Vamos a ver 385 Vamos a ver qué es ¿Qué contiene esto? Vamos allá Se ha abierto Atención Vamos a ver qué es esto ¿Esto qué es? Hay algo dentro Sí, a la vista está ¿Pero qué es? Ajá Vale Pieza de pistola Vale Esto Bueno, no hay mucho más que decir, ¿no? Esto va combinado con esto, chicos Para que salga la pistola Mejorada La pistola personalizada ¿Vale? Tiene que saltar un trofeo Ahí está, efectivamente Que se consigue alquilar este Este arma Vale, pues Una mejor ahí Ahora este arma Es más efectiva disparando Y también para Arrancar cabezas, ¿no? Tiene más efectividad A la hora de disparar Más posibilidad de dar Golpes críticos A los zombies y demás Bueno, vale Munición de Magnum Vale, tenemos munición Una bala ¿Qué cojones hago yo con una bala, tío? Vamos a ver Que alguien me lo explique, tío Una bala Bueno, mejor que nada En fin Rebeca ¿Dónde estás? Te toca Vamos a ver A ver, ¿por aquí qué hay? ¿Qué tenemos? Mira, tenemos ahí munición de ácido En el suelo Pero inaccesible No se puede pasar ¿Por qué? Porque hace falta Ahora, con Rebeca Aquí si es obligatorio Que estemos con los dos No, a ver No me sigas, coño No me sigas Billy, quédate ahí No te muevas Ahí Vale, le dejamos ahí solo Marginado A Billy Y ahora, con Rebeca Tenemos que Cooperar con esto Con estos paneles ¿Vale? Para que, digamos Se abran las rejas Y Billy, pues, pueda seguir Chicos Vamos a pulsar primero El izquierdo Vemos que ahí puede pasar Puede pasar Pero no puede salir Porque ahora sí cambiamos Ah, sí, sí puede salir Vale Sí puede, sí Bueno, cogemos esto No se puede A ver ¿Qué es más importante? ¿Una puta bala de Magnum? ¿O seis granadas? Buen debate, ¿verdad? Nada, venga Tiramos esto Vamos a coger mejor las granadas Que son más Más cartuchos Muy bien Ahora sí Vamos a dejar aquí A Billy encerrado Lo siento, Billy Ahora sí que no puedo salir ¿Verdad? Ah, sí Joder, tío Pero ¿Cómo coño va esto? A ver Vamos a ver Bueno, vamos a cambiar otra vez Venga Nos acercamos ahí Vamos a pulsar ahora Otra vez el izquierdo Ahora sí que está encerrado ¿Verdad? Sí, ahora sí Vale, vale No puedo salir Bueno Veamos ¿Qué tenemos? ¿Esto qué? ¿Aquí hay algo? Que brilla No, pero antes hay que pulsar esto Antes de pulsarlo Bueno Llega un momento difícil Se nos va a presentar unos amigos Bastante conocidos Con lo cual llevar esto A la escopeta Si tenéis el lanzagranadas Pues mejor Pero bueno En mi caso La escopeta con Billy Pulsamos el botón Y vemos qué pasa Vamos a ver ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? ¿Qué se nos presenta ahí? ¿O son uno de algo esos tipos? Pues sí Son los famosos hunters ¿No? Y están acompañados Vienen dos Joder tío Joder, joder Vaya bienvenida Me dais Coño Ala, venga Otro más Bueno, 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 bueno Joder Me estabais esperando con ganas ¿Eh? Hijo de puta tío A ver, a ver, a ver A ver aquí Que me lia, hostias Y no paro Joder Joder Tenían ganas, ¿eh? Estaban ahí esperando tío Ya lo sé, Billy Casi te comen Joder Vale, y Rebeca Arriba tiene que estar Descojonándose de risa, ¿no? De Billy, tío Bueno Vamos a ver No hay espacio Vale, ahora que está todo abierto Y podemos entrar con Rebeca aquí ¿Verdad? Porque esto se ha quedado Se ha quedado completamente libre ¿Verdad? Vamos a ver Sí, se puede pasar Vale, pues Venga, cogemos esto con Rebeca Y listo Vale Bueno Sigamos Vamos, Billy Haz lo que puedas Sé que estás ahí medio muerto Ya lo sé Pero aguanta un poco Vale Hemos cogido esto La llave esta Chicos La miramos Vemos que es La llave del agua Tiene un dibujo de agua Así que esta llave Bueno, abre Esa misma puerta, ¿no? ¿Os acordáis? La llave del agua Vamos, la puerta del agua Pues ahora Vamos a buscar esa puerta Para abrirla Vale, vamos a pasar rápido No, Billy ¿Qué coño haces? ¿Quieres morir, tío? Me cago en la puta Este Billy es gilipollas, tío ¿Qué coño haces? Disparando, tío Si estás medio muerto ¿Quieres morir, eh? Joder Vale Vamos a ver Perfecto Ahora sí Entonces no Lo de la puerta Vamos a dejarlo para otro momento Porque ahora llega esto Chicos, lo de antes Lo de las estatuas, ¿vale? Lo del puzzle este Vamos a ver cómo era esto Nos dice aquí algo Que sois almas Prisioneras en las cadenas de la muerte Reavivo las llamas de la vida Con los espíritus de los débiles Vamos a ver cómo era esto Bien, tenemos aquí animales Este es el rey absoluto Vemos que hay una especie de candelabro Al lado de cada uno Para encenderlos, ¿no? Esto es Van encendidos en un orden El orden en el cual Eh, bueno Tenemos que Encenderlos De menor a mayor Vale De menor a mayor fuerza Es decir Esto es un poco lioso al principio ¿Vale? Voy a hacerlo rápido Vamos a encenderlo Primero este Por ejemplo Si queréis Bueno, podéis examinar Todas las Las cosas que nos van diciendo Cada una de las Las cosas estas Pero vamos a encender La primera Que había que encender Era esta El ciervo este Vamos a ver Nos acercamos A ver, ahí Destacamos el mechero Todos los porrillos Ahí está Una encendida Vale Ahora el siguiente Sería este El lobo Lo encendemos Vamos a ver Ahora el siguiente Sería Este El caballo El siguiente Sería este Vale El siguiente Sería este La serpiente Lo que sea esto Y finalmente El águila Que es este Vamos a ver Si hay suerte Y se abre La compuerta esa Vamos a ver Si Lo tenemos hecho Chicos Es un poco lioso Vale Yo más que nada No sé como lo averigué Sinceramente Con un documento Me parece que No sé si lo hemos cogido Pero me costó Bastante averiguarlo Porque no es una cosa Que se haga bastante fácil Sinceramente Vale No sé si A ver No, no sé que documento es Sé que es un documento Y seguramente lo tendremos En el este Pero En el inventario Pero En fin Da igual Ya está hecho Así que nada Hacerlo tal y como Lo hemos hecho Y ya está Chicos Si no queréis complicaros ¿De dónde previene la solución? Pues eso es lo que No sé Ahora mismo No me acuerdo Sinceramente Vale Pero bueno Una vez este hecho Pues ya está Y ya está Vamos a ver para que es esto, esta lápida A ver Vale, bueno Vamos a dejarla ahí, en el inventario Ya se usará A ver Bueno, sí, vamos a coger esto La botella, esta también Nos la llevamos, venga Espera, creo que había un documento aquí Vamos a ver, un momento Me lo he dejado, me parece Me lo he dejado Vamos a ver Ah, pues no Pues no, no hay documento posible que valga Bueno Vale, pensaba que sí Bueno Pues nada Por esta puerta Vamos aquí dentro Que ya no me fío, tío Billy está en las últimas ya El pobre, eh Uff Va a haber que curarlo Rápidamente A ver si encontramos plantas o algo Porque si no La cosa se pone muy fea para él ¿Qué tenemos? Amigos zombies A por ellos Vamos a probar esta pistola Venga, esta pistolita Tan mona que hemos mejorado Vale, mucho mejor, ¿verdad? Joder, dispara más rápido, tío ¡Hala! Dos a la vez Rebeca Ahí está Ha flipado, eh Vale Documento Aquí sí hay un documento Vale Diario de un empleado ¿Qué investigará el director Markkurt con tanto afán? ¿Qué detrás de un insano interés por las sanguijuelas? ¿Interés? Quizás debería decir amor ¿Amor por una puta sanguijuela, tío? Mente enferma eres, ¿no? Joder Se rumorea que hay algo peligroso en esas cosas Vale, que nota más rara, tío Hostia puta Todo el día rascándose Solo de verlo me picaban y también Dejad dormir a los perros No pienso acercarme por allí Incluso si el director me lo pide No quiero acabar como Dennis Quizás debería ir si puedo ¿Pero cómo? Dennis se fue Voy yo Hambre Vale Sí ¡Socorro! Muy bien, un documento muy interesante, ¿no? Interesante como la mierda, tío Joder Bueno Vale No hay nada, parece Solamente este documento Y estos zombies Bueno Pues nada Media vuelta, chicos Ahora sí Vamos a buscar la puerta Que os he hecho antes Porque aquí ya no hay nada más No hay nada de nada Necesito plantas, tío Como el comer ahora mismo Necesito plantas Vamos a volver Necesito plantas Me muero Aunque caigan del cielo Me da igual Aunque sean dos plantas Pues Mira, aquí hay una, por ejemplo ¿No? Sí, mira Toma, Billy Una maceta No puedes usarla Pues toma Un chute Ahí tienes A ver, aquí hay una planta azul Creo, ¿no? Sí, el ángulo Vale A ver, hemos hecho mal Me cago en la puta, tío Me cago en la puta Podríamos haber cogido Esa planta roja Verde, perdón Y combinarla con la roja Para hacer la mezcla completa Pero Putada, tío No la he visto Joder Vale, de todas formas Vamos a cogerla con Rebeca La planta esta La planta roja A ver No, la azul no Planta roja Rebeca Roja, no azul Vale A ver Por aquí Quieto, parado Quieto, parado Que aquí hay zumbis Esto es cosa de Billy Vamos, Billy No se enfunda Qué majo, tío Un tiro, te caes Qué majo eres, ¿no? Hostia ¿Hay los demás? No, los demás no Joder, tío Vale A ver Un momento Vale ¿Qué tal? No, no, no No, no No, no No, no 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 Joder, que bien viene esto, Billy Toma, tío, mira, para ti Un chute completo Perfecto Vale Necesito Vamos a guardar, chicos En lugar de seguir Ahora que estamos aquí bien los dos, a no ser salvos Sin mordeduras, que valgan, vamos a guardar Y vamos a cortar La planta roja esta, mira, podemos dejarla aquí En medio La lápida esta también El lanzagranadas también Ya que estamos, vamos a pasar un poco de munición De Billy a Rebecca Vamos a pasar Vamos a ver cuántas balas 15 balas, venga Perfecto La munición de lanzagranadas, mira, podemos cogerla también A ver Bueno Vale, pues aquí acaba esto Chicos, vamos a cortar aquí, vamos a guardar Y en el siguiente capítulo Lo primero que haremos será Espérate porque no sé si cinta por aquí Será, bueno, buscar esa puerta La puerta Del agua Y bueno, ver qué hay dentro, ¿no? Qué sorpresa, no se guarda en esa puerta Aquí está la cinta, vale La estaba buscando y no la encontraba Coño, aquí estás, vale Muy bien Pues nada, fin del episodio, chicos Espero que os haya gustado el capítulo 5 Próximamente, el capítulo 6 Y nada más por hoy Un saludo para todos Gracias a los que me seguís Como siempre, chicos y chicas Y hasta la próxima ¡Gracias!